Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí la Navidad, cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve y reiremos sin parar Los brillantes y cosonarán, un pequeño cascabel Con su alegre tintineo, el compás se picará Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Las estrellas brillan ya, en mi árbol colgaré Necesitas de colores y guirnaldas de papel Dejaré con ilusión, el zapato que elegí Para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Familia se unirá, una noche buena más Y otra vez celebraremos con amor la Navidad Vamos todos a cantar, compartir felicidad Que contarnos mil historias junto al fuego del hogar Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Ya está aquí, ya llegó, blanca en la vida Con su manto de alegría, todo cumple ya Queremos desearte una feliz Navidad Gracias por ver el video